El ejército de Israel concentró el domingo sus operaciones contra el movimiento islamista palestino Hamas en las ciudades de Gaza y Rafah. La guerra no da tregua y ha provocado tensiones en Medio Oriente, con temores a una expansión del conflicto a Líbano, donde se producen intercambios de disparos casi diarios entre las tropas israelíes y el movimiento libanés Hezbollah. Las negociaciones para alcanzar un acuerdo de tregua entre Israel y Hamas no han conseguido avanzar. Un plan expuesto por el presidente estadounidense Joe Biden fracasó ante las exigencias irreconciliables de ambas partes. Presionado para lograr la liberación de los rehenes en manos de Hamas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, responsabilizó al grupo islamista de hacer fracasar las negociaciones. Sobre la misión sagrada de liberar a nuestros rehenes, no hay cambios en la posición de Israel sobre el esquema que el presidente Biden acogió con agrado. Hoy todos saben una simple verdad, jamás es el único obstáculo para la liberación de nuestros rehenes. Con una combinación de presión, primero diplomática y luego militar, vamos a regresar a todos los 120 rehenes, tanto los vivos como los fallecidos. La población en la franja de Gaza sufre escasez de comida, agua, combustible y medicamentos, por el cerco impuesto por Israel casi desde el inicio del conflicto el 7 de octubre. De los 36 hospitales que hay en el territorio palestino, 32 han sufrido daños y 20 están fuera de servicio, según la OMS, mientras la ayuda humanitaria llega a cuentagotas.